Jonathan Martínez es un generaleño parte de la dirigencia comunal de nuestro país y comentó que se hablan algunos aspectos sobre la utilización de los salones ubicados en las distintas localidades que sería una buena noticia para las asociaciones de desarrollo integral que antes de pandemia realizaban actividades que servían para recaudar fondos para proyectos que más o menos estas son las conversaciones, no estamos diciendo o no estoy diciendo que ya se dio estas son las conversaciones que se ha hablado que más o menos el fin de semana este que acaba de pasar tuvimos el Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo en el Hotel Radisson se le hizo un homenaje a la Cruz Roja, se le hizo un homenaje al Ministerio de Salud ahí estaba el presidente de la caja que es este muchacho de apellido Macaya Román Macaya sí, estaba Macaya y nos dijo eso, así por encimita que eso era lo que se estaba pensando con todas las actividades a nivel nacional uno de los aspectos que explicó Martínez es que los locales comunales que se estarían utilizando tienen que tener permiso de funcionamiento tenemos que saber que todo local comercial o no comercial para hacer alguna actividad masiva se necesita permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud los salones que tienen permiso de funcionamiento con las aperturas si se nos ha dicho que se va a permitir solo aquellos que tengan permiso de funcionamiento somos claros y tenemos conciencia que algunas comunidades no tienen ese permiso de funcionamiento tramitado desde el Ministerio de Salud las medidas anunciadas por las autoridades de salud en torno a esquemas completos sería otra de las medidas que hay que atender porque tal vez hace mucho tiempo no hacían actividades o se han hecho actividades y se han hecho las actividades sin esos permisos y nunca ha sucedido nada pero esta vez el Ministerio de Salud sí está solicitando que efectivamente se tenga el permiso de funcionamiento y además con la campaña que ellos vienen haciendo el gobierno junto con el Ministerio de Salud que tengan el código QR como una app que se les va a pasar a los digamos que en este caso a los comunalistas o a las personas encargadas para que estén certificando y corroborando certificando no que estén corroborando que efectivamente Jonathan Martínez que llegó a una comunidad a una actividad de X tenga las dos dosis y tenga el certificado QR que es el que me habilita para entrar hay que esperar para conocer las decisiones que se tomen en torno a un tema que tiene muy interesado a las comunidades de la región brunca y de nuestro país